¿Qué se va a construir en este lado? Que toda la tubería va a ir por ese sector. ¿Qué es lo que estarían pidiendo ustedes a las autoridades? Nosotros no vamos a permitir que se construya en ese sector porque debe construirse en la planta de tratamiento de allá de la estrella. Es el lugar adecuado porque esta planta solamente es para 29 años nada más. De nuevo vamos a estar en este problema, no puede ser justo. Y la población no va a permitir la construcción de la planta, la englozada. ¿Cuál es la razón principal por la que están en desacuerdo con este...? Porque definitivamente va a ser una bomba de tiempo, una contaminación terrible, señor periodista. Es más, la población no desea la construcción de esta planta de tratamiento. Es más, para un proyecto debería haber la licencia social, lo cual no hubo la licencia social. El ASNIP, la ley, lo dice. ¿Usted va a continuar en esta...? Sí, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. Señor alcalde, venimos aquí con la mayor de la sinceridad. No ha sido una convocatoria, es producto de la reunión que hemos tenido ayer de protesta, señor alcalde, en el... En la lata. En la lata, en Teabaya. Señor alcalde, usted es peruano. Usted puede pararse en cualquier sitio, señor alcalde, con su pueblo. A nadie le van a decir, señor, usted está en Quimbote y usted no puede hablar acá, usted no puede decir nada acá. Señor alcalde, nosotros ayer nos hemos sentido dolidos, huérfanos, señor alcalde, a tal punto de decirle al alcalde de Teabaya, que aunque sea nos iremos a Teabaya, todos se roban todo pan de azúcar, para que alguien nos defienda, señor alcalde. ¡No hemos tenido respuesta! Por eso que, si nosotros empezamos el día de hoy a una lucha frontal, tiene que venir Sedapar, porque Sedapar es el que está haciendo este proyecto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, señores? Nosotros estamos caminando en la firma del convenio marco, y ustedes son conscientes que lo estamos haciendo de una manera transparente, porque el pueblo está participando, no como lo afirmamos la vez pasada. Pero que conozca la población, que estamos llevando a cabo el convenio marco, con la participación de todas las autoridades, las instituciones, los dirigentes y la población de Teumayo. El responsable de esto, para que nosotros nos pongamos a oponer, es Sedapar. Y apenas empiece un trabajo acá en Cerro Verde, yo voy a salir a la cabeza, como siempre les he dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!